En una noche en el mundo yo me olvida En este día llorando, llorando que alegría Y aquí estaba soñando que Cristo me decía Donde más hija mía que yo estoy contigo Y aquí estaba soñando que Cristo me decía Donde más hija mía que yo esté contigo Te mando que te cuides si te quisieras valiente Donde más hija mía que yo estoy contigo Y Él estará contigo Por donde quiera que vayas Esas son las promesas, acá no me olvido También estará contigo Por donde quiera que vayas Y esas son las promesas, acá no me olvido Aleluya Y dándole las gracias Por su amor eterno me hemos arreglado Venando y orando Y dándole las gracias Por su amor eterno me hemos arreglado De más no que me jueces Y quisieras valiente No te mando que no me olvido Porque el Señor me ha hecho contigo Y Él estará contigo Por donde quiera que vayas Y esas son las promesas, acá no me olvido Y Él estará contigo Por donde quiera que vayas Y esas son las promesas, acá la han convertido Bueno, un abrazo, un besito Esa es la promesa y la adoración de Dios Siempre le damos conmigo Amén Amén